Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Durante dos días los estudiantes de los colegios públicos de Barranca Bermeja no tendrán clases ante el paro de maestros a nivel nacional que adelantarán durante los días 19 y 20 de marzo por parte del Sindicato de Educadores, donde exigirán al Gobierno Nacional tres puntos claves para que se incluyan dentro del Plan de Desarrollo Nacional. Los objetivos del paro tienen que ver contra el Plan Nacional de Desarrollo porque es un plan que no contiene los recursos necesarios para financiar la educación, por el contrario abre la puerta a la privatización de la educación. El otro punto tiene que ver con exigir el derecho constitucional a la libre expresión, el derecho constitucional a la libertad de cátedra, porque hoy el Gobierno nos amenaza con una ley en el sentido de amortazarnos en el aula, que solamente podemos enseñar lo que nos diga el Estado y no hay libertad ni para los niños ni para el maestro de expresar su pensamiento en el aula. Y el tercer punto tiene que ver con los servicios médicos asistenciales del Magisterio, que hoy están prestándose muy precariamente porque los prestadores no están cumpliendo con los términos de referencia. Salud, mejoras en la educación pública, hacen parte de las exigencias de los docentes, quienes durante los días de paro se realizarán una serie de actividades, entre las que se encuentra una marcha por las principales vías de la ciudad. Un llamado muy especial a los padres de familia, que nos acompañen a los estudiantes y a la opinión pública en general, porque estamos peleando por los recursos de la educación para que sea gratuita, de calidad científica y que se pueda prestar en todas las instituciones públicas de Colombia. Estamos invitando a la comunidad educativa en toda su extensión para que nos acompañe el día martes 19 en el Club Infanta a una gran asamblea, donde vamos a debatir y a explicar cuál es la problemática del sector educativo y vamos a señalar qué es lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo y qué no le conviene a la educación pública. El sindicato extendió la invitación a otros docentes gremiales, estudiantes y padres de familia para que se unan a este cese de actividades. Muchas gracias 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 ¡Gracias!